El periodo en el que ocurren cambios muy acelerados y significativos, pero ¿ayer sabéis qué cambios ocurren cuando empieza la adolescencia o cuando acaba? Seguro que muy pocos sabrían responder bien a estas preguntas. Pero no os preocupéis, que os las voy a responder yo. La adolescencia leyó a los niños a los 10,4 años de media. Esta etapa se ha levantado entre 2 y 6 años en comparación con otras épocas. Las causas no se saben con certeza al 100%, pero un estudio de la cariña estadounidense y pediatría asegura que se consideran como causas los indicios de obesidad, inactividad o los compuestos químicos de los alimentos que pueden interferir en la producción de hormonas. Algunos de los cambios biológicos que ocurren tanto en chicos como en chicas son muy comunes para ambos. Los asociados al género masculino son, entre otros, ensanchamiento de hombros, disminución de grasa en el cuerpo y enronquecimiento de la voz. En las chicas se suele dar un ensanchamiento de caderas, afinamiento de cintura y acumulación de grasa en caderas y muslos, aparición de acné, entre otros. Tanto en chicos como en chicas comienza a crecer el vello público en cubis y axilas. La piel de sus genitales se oscurece y éstas comienzan a crecer. Aparecen las primeras eyaculaciones en chicos y la primera menstruación en las chicas. Los cambios físicos son muchos y muy importantes, pero los emocionales lo son aún más. Empiezan a responder, no quiero y alevar más la voz porque no entienden por qué deben realizar algo si para su opinión es injusto o no les gusta porque tienen que realizar algún tipo de esfuerzo. De pronto se encuentran en una sociedad llena de normas y se plantean aquello de, ¿por qué tengo yo que cumplir esas normas? Es decir, en esta etapa comienzan a cuestionarse todo, absolutamente todo, a diferenciarse de los mayores y comienzan los problemas con los adultos. Pero el gran problema está cuando tu hijo o hija es adolescente. ¿Cómo tratarle? ¿Con sentirle su comportamiento? Si su hijo es adolescente, debería plantearse si deja su hijo espacio para ser un individuo y formularse preguntas como, ¿sobe un padre controlador? ¿Escucho realmente a mi hijo? ¿O permito que sus opiniones y gustos difieran de los míos? Los mejores consejos para educar a un hijo durante la adolescencia son Sea un libro sobre la adolescencia Abre con su hijo antes de que sea tarde Póngase en el lugar de su hijo Escoja sus batallas Es decir, déjese las objeciones para cosas que le importan de verdad Se puede diferenciar momentos de alarma Y supervise lo que ve y lo que lee su hijo Esta misteriosa etapa, con grandes cambios, finaliza los... ¡24 años! Aproximadamente Y cada vez aumenta más y disminuye la infancia Que yo pienso que es la época más feliz Y estas son algunas de las características de la adolescencia ¡Bravo!